Con el mismo sentimiento, Axel Hernández, para toda mi gente de Marquisimeto, Venezuela Siento que la vida se me va, siento que el silencio se apodera más de mi Siento que llegó la soledad, y plantó bandera en mi, para dar refugio a este final Siento que mi día se nubló, siento que mis ojos vuelven a llorar Siento que me abraza el dolor, y que no me deja respirar Perdóname, perdóname, si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname, nadie ocupará de mi alma tu lugar, así vuelves ¿Cómo me lastima este adiós? ¿Cómo seguiré mi vida si no estás? ¿Cómo de explicarle al corazón, que mi error fue amarte más y más? Perdóname, perdóname, si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname, nadie ocupará de mi alma tu lugar, así vuelves Para mi dos grandes amores, Laura Hernández y Emma Hernández Y en ese piano, L.J. Rojas El tiempo corre y no pretende descansar, pero mi vida se detuvo en tu mirar ¿Cómo es que por amor, como es que por amor, me tengas que olvidar? Perdóname, 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 si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname, nadie ocupará de mi alma tu lugar, así vuelves Si vuelves, si vuelves, si vuelves Si vuelves, si vuelves